Aplausos Aplausos Baut Aplausos Aplausos Los locking no te esto ni se te va a matar ey! 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 ¡Ay, ay! ¡Déselo, mano, mano! ¡Déselo, mitran! ¡Déselo, mitran! ¡Sepáralo, separalo, separalo, separalo! ¡Sepáralo! ¡No, separalo! ¡Sepáralo! ¡Eh! ¡Sepáralos! ¡Eh! ¡Sépáralos! ¿Qué es la persona que piensan? ¡Eh! ¿Qué quieres que la juegue? ¡Ah, lo vas a caer! ¡Ah, lo vas a caer! ¡Todo lo han golpeado! ¡Ya está todo firmado acá! ¡Ya está todo firmado!